Estas son sus vueltas a las espaldas motivadoras en esta noche de fiesta, esta noche de madera, ahora ya de celebrarse el Día del Maestro a nivel nacional. Maestro, usted me ha dado fuerza, usted me ha dado valor, usted me ha dado confianza, usted ha hecho de mí una mejor persona. Gracias querido Maestro por su paciencia, gracias por ser el mejor Maestro del mundo, que tengan todos y cada uno de ustedes un feliz día Maestro. Fuerte el aplauso para todos los Maestros y Maestras de la Provincia de Suyana. Quedarles en el recibimiento precisamente al Comité Pleno, Comité Ejecutivo Provincial de la Provincia de Suyana, a quien recibimos en esta noche con un fuerte aplauso. Por favor, los invitamos, por favor dirigirse profesores hacia esta ubicación. Y en esta noche vamos a dar inicio ya a la parte protocolar. Bueno, señoras y señores, permítanme invitar en esta noche al profesor Enrique Villalta Rosales, quien va a tener a cargo las palabras de bienvenida a todos los docentes en esta noche. Muy buenas noches, profesor Enrique. Las palmas fuertes para él. Muchos aplausos a la palabra. Profesores, profesoras, público y general, tengan todos ustedes muy buenas noches. Tengo el alto honor de darme la bienvenida a nombre del Comité Ejecutivo Provincial de la Provincia de Suyana. Este comité ha creído conveniente hacer esta velada artística y las dejan a todos los presentes al azar. Espero que esta noche disfruten de esta actividad que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias. Seguidamente, señoras y señores, en su calidad de Secretario General del Sur de Suyana, vamos a invitar cordialmente al profesor Jorge Durán Bruno, quien en esta noche se dirige a todos los docentes, hombres y mujeres, maestros de la Provincia de Suyana, con su mensaje en el Día del Maestro. Los recibimos con un fuerte aplauso. Buen aplauso. Estimados maestros y maestras de la Provincia de Suyana, público y general, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, en esta noche bendita, estamos reunidos como todos los años para iniciar con una serenata a las celebraciones, por la celebración, perdón, para la redundancia del Día del Maestro. Quisiera empezar este mensaje haciéndole recordar de que en el país de México los maestros como nosotros actualmente están en una lucha frontal contra la represión. Hay muchos muertos, colegas desaparecidos, dirigentes encarcelados, luchando por la ley de reforma magisterial parecida a la que a nosotros se nos impuso hace muchos años acá. Por eso, yo quisiera pedirles a ustedes si nos ponemos de pie para tener un minuto de silencio en homenaje a aquellos maestros de México y del Perú que ya no están con nosotros y que nos dejaron grandes enseñanzas. Muchas gracias, colegas. El día de hoy se llevó a cabo en Ongel Suyana una ceremonia de reconocimiento a aquellos maestros que mañana cumplen 25 y 30 años de servicio. Son más de 400. Y qué bonito que en el papel dice que por el cumplimiento de los 25, 30 años de servicio recibirán una bonificación de X miles de soles. Pero esa bonificación tal como están las cosas posiblemente vengan dentro de uno o dos años. qué manera de celebrar el día del maestro cuando lo ideal sería que el día que el maestro cumpla sus años de servicio no solamente se entregue la resolución sino también se dé su bonificación. Es un sueño pero debería de ser así. Lamentablemente los maestros últimamente estamos siendo maltratados humillados pisoteados pero no reaccionamos. Estamos frente a un nuevo escenario que se inicia el 28 de julio y ojalá que la situación cambie y que todos los maestros y maestras que hoy día estamos adormecidos pues despertemos de una vez por todas y nos demos cuenta que los pocos beneficios que teníamos lo lograron colegas que dejaron sangre en las calles aquellos colegas de la década de los años 70 y 80 algunos de ellos todavía están con nosotros gracias a ellos pero hoy en día los maestros más jóvenes estamos perdiendo todos los derechos y no reaccionamos pero colegas no es el momento de ponernos tristes melancólicos y mucho menos amargar por la vida creo que mañana debemos celebrar de la mejor manera posible nuestro día dejar las aulas por un día porque ya los maestros con tanto sacrificio dedicación estamos estresados de las aulas y mañana creo que es el día colegas les hemos preparado este pequeño pero significativo homenaje y esperamos que sea de su agrado muchas gracias y que Dios les bendiga y entonces fueron las palabras del colega Jorge Dorado Bruno en esta noche maravillosa la perla de chila de la municipalidad provincial de Suyana de la sugerencia de educación cultura y deporte que en esta noche también viene aquí a decirle al magisterio de Suyana aquí estamos presente con todos ustedes que bailan el tema totero lo recibimos con un fuerte aplauso un fuerte aplauso segunda sirve Jorge Duran Bruno secretario general de Santitucio el día de hoy prácticamente se está celebrando ese día del Maestro cuál es tu opinión acerca de esto Bueno, como es de conocimiento público, el día de mañana 6 de julio se está celebrando a nivel nacional el Día del Maestro y nosotros como dirigentes de nuestro sindicato pues estamos realizando el día de hoy 5 una serenata en homenaje a aquella persona que día a día se sacrifica en las aulas para tratar de abrir la mente de todos los seres humanos desde el inicial hasta la secundaria, con la finalidad de que estos sean personas útiles a la familia y a la sociedad. Como dirigente de ese grupo muy importante, como el de Chute, que tiene años de trayectoria, ¿cómo ve la realidad hoy en día con esto de la construcción que hay en el magisterio? Lamentablemente estamos en una situación y unas etapas bien críticas en el sector de educación. Son problemas que siempre han existido pero ahora se están incrementando y que lamentablemente a veces son casos aislados pero que dejan mal parado a todos los maestros a nivel nacional. Pero nosotros como dirigentes no estamos avalando en ningún momento casos de corrupción y mucho menos casos de maestros que son denunciados por acoso, maltrato psicológico o agresión verbal. No estamos avalando eso y por el contrario, si se detecta que el maestro que comete esta falta es sancionado, entonces si es bien merecido nosotros lo aceptamos con todo lo que debe eso. El día de hoy se rindió un homenaje al maestro en la UGEL, entregó resoluciones, el botón de oro. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, lo ideal sería que todos aquellos maestros que cumplen el día de mañana 25 y 30 años de servicio al magisterio reciban su bonificación junto con su resolución, ya que esto sería un motivo de incentivo para que el maestro siga esforzándose y dedicándose más. Pero lo que sucede es que le dan una resolución de reconocimiento, pero el pago de ese beneficio vendrá dentro de un año o dos años, lo cual es injusto porque el maestro que cumple 25 años creo que merece celebrarlo como debe ser. ¿Cuál sería su opinión de acuerdo a todo esto para toda la provincia ciudadana? Bueno, con respecto a lo que es el trabajo de los maestros a nivel provincial, en los últimos años hemos mejorado, no en grandes cifras, pero hay mejora. Los maestros se están dedicando un poco más, se están adaptando a los cambios de los últimos años y lo único que queremos nosotros es que así como hay esfuerzo y dedicación, también haya preocupación de parte de las autoridades de la provincia y las autoridades a nivel nacional, especialmente del gobierno central, para que cumpla con pagarle a los maestros la deuda social que tiene desde hace muchísimos años atrás. ¡Gracias!